Música Bueno, mi raza ¡Ay, mamá! Se armó la rumba por todo el solar Ya se armó la rumba por todo el solar Con los rumberos vamos a gozar Y con el casta hoy nos vamos a poner a bailar ¡Ay, mamá! Mira que este negrito tendrá de candela Pa' que no brille tu alma Pa' que lo goce Mira mi muerte latina Pa' que no es una cadena Señores, cantemos en cora Y hagamos vida a la tierra ¡Fuero, fuero, 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 fuero! Como dijo Marbero Arrolla, arrolla, Cipriano La rumba buena La rumba buena Mira que la trompeta así suena La rumba buena La rumba buena La rumba buena La rumba buena ¡Fuero, fuero, 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 fuero! ¡Gracias!